Hey Que quiera fiesta que no falte mi coro ni la just browsing la mesa Que no falte mi coro ni la juca en la mesa Que no falte mi coro ni la juca en la mesa Que no falte mi coro ni la juca en la mesa Que no falte mi coro ni la juca en la mesa Que no falte mi coro ni la juca en la mesa Que no falte mi coro ni la juca en la mesa Que no falte mi coro ni la juca en la mesa Que no falte mi coro ni la juca en la mesa Que no falte mi coro ni la juca en la mesa